No quiero saber ya nada, nada de los pasajos No quiero saber ya nada, nada de los pasajos Y yo, ya no venía a estar en este lugar Y yo, ya no me trató de ser Y ya te digo, si ya me acabo de ir a ver Dentro de estos solucionados Desesperados de las personas que me ofrecen Caminamos en tu tierra, seguro que vale Dentro de estos solucionados Dentro de estos solucionados Desesperados de las personas que me ofrecen Desistir, caminamos en tu tierra, seguro que vale Porque son las personas que me ofrecen Desesperados de 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 las personas que me ofrecen ¡Vamos a ver si hope de ir a la verdad! Est expectancy que me ofrecen